Camilo y Polo son dos de los referentes y enlaces de la población con discapacidad en el departamento. Pese a su cercanía con la administración seccional, ellos son conscientes de las múltiples deficiencias y los vacíos que existen en el proceso de accesibilidad a estas personas en la región. La población santandereana puede ver las capacidades y no las discapacidades de la población con discapacidad, de que se vean de una manera distinta, de una manera digna y que sus derechos sean respetados y valorados. Así como se han acortado las brechas sociales y digitales, también es fundamental que se cierren esos enormes abismos que han rezagado, discriminado y estigmatizado a la población con discapacidad que reclama espacios en los diferentes ámbitos de la sociedad para su desarrollo integral, tanto personal como profesional. La falta de formar a nuestros profesionales, profesionales como psicólogos, psicólogos que cuando salgan desde la universidad sepan lengua de señas, porque si una persona sorda desea ir a un psicólogo, tiene que ir con un intérprete. ¿Y qué pasa? Se le va el tema de la privacidad. Ella ha querido vincularse de manera activa a ser una líder en el que trate de llevar a la población sorda a una inclusión real, desde formar a los docentes o las personas que no tienen discapacidad auditiva, como romper esas barreras. Por lo menos 100.000 personas con discapacidades físicas, sensorial y cognitiva viven en Santander y requieren de una atención integral y que se garanticen todos sus derechos al bienestar y la calidad de vida.